Hola, Marcelo, buen mediodía. Estamos en vivo para TNT Sports. Lo primero que quería preguntarte es el tema de los seleccionados. ¿Cómo han vuelto y si alguno puede formar parte de la lista de concentrados para el partido del sábado? Sí, bueno, estuve hablando con ellos, sí, volvieron bien. Están más allá del cansancio del viaje. Algunos que jugaron más minutos que otros, pero en mi contexto general creo que están bien. Ahora necesitan un poco de descanso. Igualmente, daré la lista de concentrados esta tarde o mañana por la mañana para ver cómo siguen. Y de acuerdo a eso definiremos el plantel que va a concentrar y el equipo que va a jugar el día sábado. Marcelo, buen día. Estamos en vivo para Directive Sports. Consultarte cómo los viste en general con la actuación, con las selecciones, con las diferentes selecciones. Y después también consultarte por algo que sobre todo surgió desde el seno de la selección. Que vos le habías pedido a Scaloni o le habrías pedido a Scaloni que no jueguen los jugadores el segundo partido y demás. Para aclarar esa situación, si es verdad, si hay algo de cierto. No, la verdad que no sé de dónde salió esa versión y quién la dijo. En ningún momento nosotros nos comunicamos con el cuerpo técnico del seleccionado, pidiéndole o sugiriéndole algo. Nada que ver. Es más, hubo jugadores nuestros que jugaron los dos partidos. Martínez Cuarta y Montiel jugaron los dos partidos. O sea que no sé, a partir de ahí debería, esa versión debería haberse, hubiese quedado totalmente apagada. Porque jugaron dos jugadores de los cuatro que nosotros tuvimos en el seno seleccionado argentino, jugaron los dos partidos. O sea que no sé de dónde sale esa versión. Y después lo vi muy bien. La verdad que me pone muy contento por el nivel que mostraron. Bueno, ya la participación de Armani dentro del seleccionado no es casual. Pero la de Martínez Cuarta, Palacio, Montiel, tres jóvenes jugadores que vienen trabajando con nosotros hace un tiempo. Y que tengan la posibilidad de vestir la camiseta de la selección y hacerlo de la manera que lo hicieron. Con una naturalidad increíble, hasta con muchísima soltura y solvencia. Me pone muy contento por ellos porque se lo han ganado. Con trabajo y con dedicación se han ganado de ese lugar y bien merecido lo tienen. Así que muy contento por ellos. Marcelo, quiero ir un poco más al deporte en general. Hoy estamos todos muy metidos con lo que está logrando un seleccionado argentino. En este caso el de básquetbol en el Mundial. Y es como que hasta el futbolero todo el tiempo está tentado en comparar. Yo te quiero consultar si vos sentís que el fútbol en algún momento tiene que empezar a tomar algunas cuestiones de otros deportes. O no, o el futbolero están, o el fútbol en general están cerrados en su dinámica y hasta en su método de entrenamiento y de pensamiento. Que es imposible comparar probablemente otros éxitos deportivos argentinos en otros deportes trasladados al futbolero. No, yo no comparto eso. A mí me parece que el argentino en general, cuando se trata de un deporte, sobre todo de la camiseta argentina, cuando hay una energía que generan los deportistas y nos representan, me parece que el argentino se pone detrás. Lo más que no es la primera vez que sucede, ya nos han dado muchísimas enseñanzas de cómo se pueden lograr cosas trabajando en equipo. Y con potencias, con muchísima diferencia de un montón de situaciones. Y sin embargo, el deportista argentino viene demostrando que se sobrepone a todo y va en busca de la evolución permanente y es competitivo con los primeros niveles mundiales de cualquier, en este caso el básquet. El básquet no es ajeno. Lo que pasa es que fue tan bueno el legado que han dejado los que ya no están, que esa energía sigue vigente. Y las camadas que le siguen aprovechan eso. Y después hay claramente una organización. Y ahí está el éxito de seguir sosteniéndose y no confundirse con los logros ya conseguidos. Es buenísimo lo que pasa con otros deportes y que nos, por lo menos a mí, me pone muy contento porque me representa. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Estamos en vivo para SportsCenter. Yo quería preguntarte un poco por un tema que se habló mucho en la semana, que es la vuelta de Maradona al fútbol argentino. Te quiero preguntar, como futbolero y como colega, cómo viviste el regreso. Bueno, lo que despierta Maradona es algo increíble. Creo que no deja de sorprender, ¿no? Es un ícono mundial. Dentro de nuestro deporte ha marcado una era. Y todos los que de alguna vez, o los que amamos este deporte, nos sentimos identificados con lo que él nos ha dado como futbolista. Sobre todas las cosas. Y que él esté nuevamente en el ruedo en el fútbol argentino, bueno, ya ha visto todo lo que se genera. Así que, bueno, en una semana lo volveré a ver, imagino. Y le daré un abrazo y le desearé que tenga, que esté con salud, porque eso es lo más importante para mí, que él pueda desarrollar la actividad con salud y que le pueda dar lo mejor a sus jugadores y a la gente de gimnasia. Es lo único que tengo para decir. Más allá de desafiarlo la próxima semana, que no vamos a ver la cara, pero nada, darle un abrazo y desearle lo mejor. Y a propósito de eso, Marcelo, lo vas a enfrentar justo antes del primer partido del Superclásico por Copa Libertadores. ¿Cómo que imaginas esa previa ya? No, son dos cosas totalmente distintas. Ya vemos la camiseta que él siente, pero en este caso me parece que quedará ajeno, porque está en un lugar que tiene que, claramente, que tiene que meterse de lleno en su equipo, en gimnasia, a quien se le dé. Y eso, más allá de la camiseta que nos tiene enfrentados, me parece que no tiene nada que ver. Nosotros una semana después vamos a arrancar con las semifinales de Copa y son dos cosas totalmente diferentes. Marcelo, ¿qué tal? Hace unos días Juan Perlintero dijo que tenía la gran ilusión de llegar a los partidos contra vos. Te quiero preguntar si mantenés la misma expectativa que el colombiano y aprovecho para preguntar también por vos. Si esperás que esté en breve a disposición. Bueno, Leo viene un poquito más retrasado porque todavía siente alguna molestia, pero viene evolucionando y no se va a apurar para no dar un paso hacia adelante y tres para atrás. Entonces todavía mantenemos cierta calma con respecto a él. Y con Juan Perlintero está cada vez mejor. Estaba jugando un partido de fútbol técnico con él y lo vi bastante bien. Perdimos todos los partidos, pero nos acercamos bien a lo que queremos, por lo menos a lo que pretendemos de él, que él se sienta con confianza, con soltura, que vaya sintiéndose cada vez mejor, más seguro. Y de acuerdo a eso veremos, pero no vamos a poner plazo para que no se cargue con una situación que después genere contradicciones o que le genere angustia. No, vamos bien. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y a partir de que lo veamos suelto y seguro, después veremos, ¿no? Buen mediodía, Marcelo. Estamos para la Oral Deportiva. El fin de semana estuviste en Brasil. ¿Fue por un tema de trabajo o simplemente para descansar? Sí, fui a descansar. Pero bueno, imagino que, no sé, que no me pueden ver descansar para que me voy. Sí, porque, no sé, empezaron a decir cosas y que iba... Por eso te pregunto. No, fui a descansar, simplemente a descansar un poquito y nada más. Buen día, Marcelo. Para Club 947. Recién hacías la aclaración sobre el viaje, que parece que no te dejamos descansar. También hablabas... No, yo descansé lo más bien. No, no, sí, pero hoy sí se hablaron otras cosas. También hacías mención a esa que se dijo de que supuestamente habías hecho un pedido exclusivo a la selección argentina. Tuvimos que ver lo que había sucedido con Borré. Digo, ¿te preocupa todo lo que se habla extra, que no tiene nada que ver desde lo futbolístico? ¿Y cómo vas a manejar esto teniendo en cuenta todo lo que se viene? No, no me preocupa. Realmente no me preocupa porque yo entiendo que hay que llenar horas y ustedes son los que comunican. Y a veces no hay chequeo de información o a veces tampoco nosotros no tenemos por qué decir todo. Si yo digo a dónde, si tengo que pasar un parte o un comunicado de lo que hago de mi vida, no estaría bien, estaría confundiendo. Y ustedes a veces tienen el derecho a informar, pero también tienen que chequear, simplemente eso. Por esto de la selección yo no sé por qué se dijo, no sé ni quién lo dijo. Y tampoco voy a perder tiempo y energía buscando a ver quién lo dijo para decir, hey, hacete cargo. No es mi intención, cada uno trabaja como... y evalúa su labor como corresponde y nada más. Yo no voy a andar desmintiendo cada versión que sale, porque no sería bueno, me desgastaría muchísimo haciendo esa labor. Pero te preocupa, digo, que por ahí se hablen tantas cosas o vos no le restás importancia y tratás... No, no me preocupa, porque en realidad tengo otras cosas de que ocuparme, entonces no me preocupa. Intento de seguir con la dinámica de nuestro trabajo sin involucrarme en todas las versiones de las que se hablan y de las que se van a hablar. Porque, bueno, ahora estuvimos una semana medio aislados por todo, bueno, gracias a Maradona. Porque la verdad que ocupó toda esta semana y eso hizo que el partido de River y Boca que se va a jugar dentro de... ¿Cuántos días quedan? 20. 20 días se opacaron un poquito, pero ya a partir de que yo deje de hablar se va a empezar a hablar del Clásico y antes tenemos 3 partidos nosotros por jugar. El del sábado con Huracán, miércoles Goy Cruz y después Vélez. Entonces, te imaginás que hay mucho que ocuparse para intentar estar en todos los lugares donde no corresponden. Marcelo, como padre que tiene hijos en las inferiores y que conoces a Simeone, ¿te sorprendió la actitud de llevarse a Juliano? No estoy informado de la situación o cómo sucedió porque no tenemos una versión todavía clara. Así que no puedo opinar del tema porque no sé cómo sucedió ni cuáles fueron los argumentos. O tal vez se trató de algo estrictamente familiar. Así que por eso no puedo opinar del tema. Aquí Marcelo para Clos Continental. Quiero ir al sábado y preguntarte si tenés en mente poner al chico Sibire con Pinola y colocarlo a Zuculini de volante central. Te pregunto si esa es una variante posible para el próximo sábado, teniendo en cuenta que Pablo Díaz, Martínez Cuarte y el resto vienen de las elecciones. No, no lo había pensado, pero no sé, no lo había pensado realmente. Tengo los jugadores disponibles a todos, menos a Cristian Ferreira que sufrió un índice de rodilla en estos días, y a Leo Poncho y Quintero que están con parte médico, pero después los demás futbolistas están disponibles. Y después veré, como dije apenas inicié la charla, veré cómo se recuperan los que vinieron de la selección. Y en base a eso decidiré, pero todavía tengo un día más, dos días más, perdón. Tengo el día de hoy, mañana, y parte del sábado también, o sea que voy a concentrar a la gran mayoría de los que están disponibles. Y si tuviera que hacer descansar a uno, porque por el largo viaje y por todo el periplo que hizo, se fue a Asia, estuvo por todos lados, es Rojas, que fue el que más sufrió el viaje, los cambios de horario, jugó el último partido. Es el que más me preocupa en cuanto a su corta recuperación para el día de sábado. Pero después lo demás, creo que en 24 horas, en 48 horas, podemos tener una mejor visión de todos. Hola Marcelo, buen día. Gianluca Saraceni para los más grandes. Veníamos hablando del tema de los viajes de los distintos jugadores, se viene también una agenda cargada. ¿Crees que siempre se habló de que la Superliga por ahí fue el torneo que te falta conseguir? ¿Crees que esto atenta un poco contra la Superliga? Esto de tener un calendario cargado, tener que jugar el miércoles ya una vez más por eliminación directa, tener los partidos de Libertadores, y encima cuando no hay nada en el medio, varios jugadores convocados. No, 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 no porque está dentro del calendario y nosotros tenemos que tratar de respetarlo y presentar lo mejor posible para seguir sumando puntos en la Superliga. Después dependerá de cómo nosotros nos preparemos para jugar esos partidos. El día sábado, después Copa Argentina del miércoles y después Vélez. Me parece que estamos en una instancia donde nosotros en estos partidos podemos sumar puntos para seguir sosteniéndonos, por lo menos en ese lote de arriba y no alejarnos. La idea es no alejarnos, no queremos alejarnos de la Superliga porque es un objetivo de acá a fin de año, junto con la Copa Libertadora y la Copa Argentina, de poder estar vinculados a las tres competencias. Y bueno, después veremos cómo se van presentando, pero esa es nuestra idea. Marcelo, ¿cómo estás? Dos consultas. Primero, preguntarte qué te genera esta selección de Scaloni, porque hablaste mucho de los jugadores, de los jugadores tuyos que integraron la selección, pero quiero saber tu opinión de lo que viste en estos dos partidos. Y la otra con referencia a tu próximo rival, Huracán, que habitualmente es un rival que cuesta, pero bueno, ¿cómo lo ves en este momento? No, bien, vamos a tener un partido difícil el sábado, empiezo por ahí, porque es lo que más a nosotros nos compromete. Así que yo creo que más allá de los jugadores que vienen de la selección, después los demás que se quedaron a trabajar acá están en condiciones de poder hacer un buen partido el día sábado y tratar de recuperar los puntos perdidos que creemos que perdimos en el último partido jugando de local. Y bueno, después con respecto a la selección, me parece que está bueno que se le dé el proceso que corresponde y que haya una línea y que se siga respetando el proceso y que no haya esa urgencia del resultado, que al entrenador se le permita poder evaluar diferentes opciones con un recambio que se está haciendo, que me parece que está bien, y después va a ser el tiempo y el trabajo que tenga, que siga sosteniéndolo para después cuando se empiece a competir, ya por la eliminatoria, preparando lo que va a ser la Copa América del año que viene, esté consolidado, por lo menos tener una base consolidada. Así que me parece bien. Hola Marcelo, para M990. Quería consultarte si has hablado con Leo Poncio, uno de los referentes, de los grandes referentes del plantel, hace un tiempo que no juega, pero también vive un momento particular con el tema del viaje a España, el juicio. ¿Has podido dialogar con Leo? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo lo has visto? Leo está bien, está tratando de ponerse activo ya para poder tener la posibilidad de ser una alternativa dentro de lo futbolístico, me parece que esa es la mejor opción que él tiene para, mientras tanto vive una situación particular de tener que viajar a España, como ustedes ya saben, bueno, es una respuesta que debería dar él, cómo se siente, pero nosotros lo vimos bastante bien y lo acompañamos en este momento de cierta incomodidad, de tener que recuperarse, y mientras se está recuperando de la lesión, tener que viajar y volver y vivir todo ese proceso, pero yo lo veo bien. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Matías Peticioni para el libro. Recién hablabas de Diego, que le va a dar un abrazo, que te pone contento que esté. Hay una anécdota que contaste una vez en un libro, que me gustaría que te explayas un poco y que la cuentes que tiene que ver con él, con un momento tuyo de la selección, que te ayudó bastante. Esa es la primera consulta. ¿Cómo fue eso allá por el 95 cuando jugabas en Argentina y que te hizo un llamado que te puso bien? Sí, pero creo que Diego tiene esas cosas, ¿no? Siempre está pendiente. Y a mí fue bastante... ya quedó hace mucho tiempo, pero yo estaba jugando en la selección, en ese momento se hablaba de que era el posible sucesor cuando era muy difícil, la época post-Maradona fue bastante difícil. Y yo con la naturalidad de siempre jugaba, con 19 años jugaba en la selección como jugaba en el potrero de mi barrio. Esa era la naturalidad con la que yo asumí cuando me tocó debutar en River, cuando me tocó ir a la selección con 18 años. Y la época post-Maradona fue bastante difícil para todos, menos para mí, porque yo lo hacía con naturalidad. Hasta que arre un penal y sentí que toda esa cosa que vivía con naturalidad se transformaba en algo más pesado, ¿no? Por ejemplo, la reprobación de la gente, cuando hasta ahí era todo normal. Y bueno, ese fue el primer llamado. La primera vez que hablé con él, me llamó por teléfono después de ese partido, dándome ánimo, diciendo que le dé para adelante, que él tenía mucha confianza en mí, no tenía por qué hacerlo, lo hizo en ese momento y siempre estuve agradecido por el gesto que él tuvo conmigo. Por ahí él no se acuerda, pero tiene mucha memoria, porque suele hacer estas cosas. Se la podés recordar ahora cuando vayas. ¿Eh? Cuando lo veas ahora. No, tiene otras cosas más importantes que ocuparse. Te hago la última. Vimos recién terrible asado que están preparando, no sé si ya comieron o no. No, ahora. Ahora vamos a comer. Tremendo. ¿Cuál es el corte? Tremendo, ¿no? Sí, es muy bueno. ¿Corte preferido? La próxima vez están invitados. ¿Tu corte preferido? ¿El corte? Sí. Como de todo. No, no le... En general como de todo. Porque es muy bueno todo. Pero hay una entraña que está espectacular. Sí, me viendo la nota de color, ¿no? Hablando del asado que nos vamos a comer ahora. Marcelo, para Sintonía Monumental. Hace poquito se jugó un superclásico, se vienen dos muy importantes, más allá de los tres partidos que tenés por delante para dirigir con tu equipo. Se trató de instalar, a mi entender de manera errónea, que River estaba enojado por el planteo de Boca. Te quiero preguntar si, así como lo hacen tal vez los candidatos políticos, salvando las diferencias, hablaste con Gustavo Alfaro, tenés pensado hablar, no sé si de fútbol o de esta situación que se generó. ¿Cómo voy a hablar con el técnico rival en el cual él está preparando, debe estar preparando todo lo que viene? Y de nuestro lado lo mismo. O sea, si lo cruzo de casualidad hablaré como dos personas normales y serias que se respetan, nada más. Pero, no, ¿cómo voy a hablar con él sobre cosas que cada uno trabaja de la manera que cree que es lo más conveniente para su equipo? Y yo soy de respetar a los entrenadores rivales y a los equipos rivales. Y yo nunca estuve enojado del planteo que propuso Boca. Yo simplemente hablé de mi equipo bajo lo que vi en el partido, hice un análisis del partido, y dentro del análisis que hago puedo decir algo. Pero de ahí a estar enojado, no, no, nada que ver. Marcelo, buenos días. Germán Balcarce para la página Millonaria. La pregunta por ahí no va con el contexto actual, sino con tus cinco años y un par de meses como técnico de River. Vos siempre hablás de que la gente se siente representada por el equipo. En lo personal, ¿cuál fue el partido en el que más representado te sentiste de acuerdo a la actuación de tu equipo? Mirá, sería injusto si hablo de un partido. En particular, hubo muchos partidos en los cuales sentí una fuerte representación. Pero si tengo que recordar alguno en el cual no tiene que ver con una victoria, que siempre es más fácil sentirse representado con una victoria, me parece que ese partido lo ganamos pero quedamos afuera. Que fue independiente del Valle, claramente. O sea, hicimos todo lo que había que hacer para ganar un partido y lo ganamos pero no nos alcanzó la diferencia. Y ese, cuando vos, también en la derrota, hay un equipo que te siente representación, para un entrenador es un orgullo enorme. Y más, y la gente lo valoró, lo valoró muchísimo también. Porque la gente, el equipo se retiró aplaudido por la gente que estaba de pie. Y eso fue muy fuerte también. Por eso hablo cuando hablo de representación, es muy fácil sentir representación cuando vos ganás. Mismo a veces, no jugando bien, la gente está contenta, se involucra con el equipo, alienta, porque ganaste. Pero cuando perdés es más difícil, ¿no? Es más difícil porque ya la derrota siempre se mira de reojo, siempre se buscan culpables. Y en este caso la quiero recordar porque fue así, tal cual. Fue un orgullo muy grande salir de la cancha, salir de la cancha como salieron los jugadores en ese partido, o aplaudido por la gente que se sintió realmente identificada. Última pregunta. Marcelo, buen día. Recién mencionabas que con respecto a lo de Maradona y la selección de básquet, hizo que se hablara un poco menos o no tanto, ¿no? Que no se empezara a hablar de la previa del Superclásico. A medida que se acerquen los días, ¿crees que se va a mantener esta tranquilidad o que va a volver a ser tenso como el año pasado? Y bueno, yo debería hacerle esas preguntas a ustedes, ¿no? Que son los que comunican y que permanentemente están fogoneando es así. O sea, yo le pregunto a ustedes, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién la quiere contestar? ¿Va a ser así de acá al...? ¿Va a ser así? ¿Quién la quiere contestar? Bueno. Va a ser así. Lo que pasa es que cada periodista maneja su estilo. Yo te puedo decir qué es lo que pensamos nosotros y creemos que no. El tema es que lamentablemente hoy el periodismo como que tiene demasiadas personalidades en una misma profesión. Ese es el problema. Pero vos en tu medio te van a hacer hablar del partido. Después decidís. Pero yo decido cómo hablo. Está bien. No, eso es otra cosa. Pero sí que ya se va a hablar, se va a hablar. Sí, eso sí. No tengo duda. Por eso. Ustedes tienen que comunicar a través de lo que genera más. Y claramente está el superclásico semifinal de Copa Libertadores como el gran plato. Y antes de eso hay un montón de partidos que tenemos que jugar. Entonces, ¿para qué gastar balas? Por lo menos de parte nuestra. Después ustedes hagan lo que quieran. O sea, no solamente esa pregunta se le hizo a ustedes porque son ustedes los que comunican y los que fomentan las opiniones y lo que generan las opiniones, no lo que fomentan. Por ahí me expresé mal. Pero lo que generan las opiniones. Así que bueno, ahí ya no me hago cargo. Yo me hago cargo de lo mío. ¿Está bien? Yo tengo la sensación, Marcelo, que antes del primero en el Monumental no se va a hablar tanto porque hay muchos partidos antes y entre ellos va a estar el juego contra el gimnasio de Maradona que creo que va a acaparar mucha atención. Entonces, se va a hablar por ahí el lunes con profundidad. Bueno, viste, vos ya estás marcando la agenda. ¿Ves? Vos estás marcando la agenda de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿dónde quedo acá? Por eso. Un partido a otro es mucho tiempo. Claro, por eso. Hay muchísimo tiempo para el segundo partido. Entonces, es como que... Bueno, esperemos que sea lo más leve posible y que el partido que todavía falta jugar después hablemos cuando tengamos que jugarlo previamente. Bueno, muchas gracias. Comen al asado, nosotros del otro lado. Bien, la cosa de Garzazu que quiere agarrar un chori o algo. Nos vamos al corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!